Yo siento que en ese sentido es complicado dar una receta. Yo no te digo que la relación entre nosotros siempre haya sido una taza de leche. Digamos, yo creo que cuando en el momento que uno se separa como pareja, siempre hay momentos complicados. Yo creo que uno u otro, esa es mi experiencia en las separaciones, queda un poco más enganchado. Yo no creo que al mismo tiempo uno deje de sentir amor por la otra persona y viceversa y te vayas ahí tranquilo como es la separación. Siento que siempre hay alguien que queda un poco más dañado o que sigue enganchado en la relación. Y eso hace que en un principio las cosas sean un poco más complejas. Pero también cuando yo creo que aquí pasa también por dejar de ser egoísta y entender que hay algo mucho más importante que tú y que tiene que ver con tus hijos. Y que en ese sentido, cuando ya yo siento que hay el cierre de un ciclo y entender que hay cosas que cambian dentro de tu vida a pesar de que uno quiera o no quiera, tener esa tranquilidad también te hace enfrentar a tu expareja de otra manera. Y cuando se logra esa sintonía, es decir, ya sí efectivamente los dos ya están en otra, digo, en lo sentimental y todo. Y no quedó algo como pendientes que yo digo insolucionables tal vez, porque de repente hay relaciones que terminan de manera un poco chocante o media abrupta. Muy drásticos. Y claro, muy drásticos. Y esas cosas de repente los seres humanos no las podemos solucionar en el tiempo. Pero la verdad es que se logra en ese sentido entender que la Julieta es lo más importante. La Caro vive en Los Ángeles, en Estados Unidos. Yo vivo con la Julie. Sí, entonces también un poco el poder poner lo máximo de nosotros para que hayan instancias en las cuales a pesar de tal vez para la Julieta puede ser un poco difícil el hecho de que su mamá viva lejos o en su efecto si vive con su mamá que yo esté lejos, el poder que haya una armonía entre nosotros. De hecho, cuando viene la Caro a Chile con Jonathan se quedan en mi casa o ahora que nos fuimos de vacaciones juntos. Es decir, tratar de que en ese sentido haya armonía. Y la hay, gracias a Dios.